bienvenidos queridos hermanos hermanas a otro ven sígueme con la familia surita y en esta ocasión estoy muy contento porque tengo esto estaba en una tremenda obra de construcción fíjense hice el tremendo muro que no tengo idea cómo ocupa esto para hacer el muro pero sí sí ahí lo hice quedó espectacular y así tiene relación con la clase por supuesto que sí y para que los niños y yo podamos hacerla con él y los niños los niños niños dónde están papá detrás del muro detrás del pero y cómo pero distrás del muro y cómo vamos a hacer la clase si están allá como pero hoy que vamos a hacer papá es fácil lo rompemos así así es fácil lo rompen el niño como lo van a romper no lo rompan no lo rompan no lo rompan sí papá es fácil no 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 hoy como dejar un niño y ahora cómo vamos a hacer esta tremenda obra mira no papá no como que no la obra más importante es la de dios yo hoy la obra de dios hacía razón de eso habrá habla la clase también y entonces esto no me sirve y qué herramienta utilizamos entonces y la escritura tiene razón pero igual ese muro que me costó tanto hacerse quedó todo destruido ah es fácil como que es fácil a ver oh se hizo se arregló pero y cómo tiene razón de todas maneras que con esa herramienta y otras más podemos hacer la obra de dios y establecer el reino de dios en la tierra bueno tal como habla la clase y también habla del muro si igual habla del muro mire vamos a ver la clase aproximadamente habían pasado 70 años desde que el pueblo judío había sido llevado cautivo a babilonia algunos de ellos se habían acostumbrado a su nuevo estilo de vida adoptando las prácticas idólatras de sus captores pero otros anhelaban con nostalgia el día anunciado por los profetas en el que volverían a su antigua patria y edificarían el templo donde adorarían a jehová de la única forma que allí se puede hacer posiblemente algo tocó el corazón de ciro el gran rey persa puede que haya sido que las profecías de isaías incluían su nombre específicamente como el iniciador de este gran regreso del pueblo judío por lo que por medio de un decreto permitió que un grupo de ellos volviera a un jerusalén completamente destruido y comenzaran una obra única de reconstrucción incluyendo la ciudad sus muros y el gran templo le dio todos los permisos formales así como los bienes temporales y objetos preciosos para dicha labor de esa forma aquellos que ansiaban el regreso a la ciudad triunfal de jerusalén compuesto de miembros de la tribu de judá benjamín y algunos levitas se aprontaban a ser partícipes de una gran obra el nombre del primer gobernador de este pueblo en reconstrucción era sorobabel quien al llegar a jerusalén ofreció junto al pueblo ofrendas voluntarias a jehová y cuando empezaron a restablecer el templo se llenaron de emociones poderosas las cuales están descritas en el libro de esdras en el capítulo 3 y cantaban alabando y dando gracias a jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia sobre israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a jehová porque se habían echado los cimientos de la casa de jehová y muchos de los sacerdotes y de los levitas ancianos ya y de los jefes de las casas paternas que habían visto la primera casa al ver echar los cimientos de esta casa lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos cuánto gozo y alegría se sentía en el aire sin embargo no todo este proceso sería así ya que los pueblos de alrededor no estaban muy felices uno de ellos en particular haría todo lo posible para impedir el progreso de esta gran obra los samaritanos pueblo que a esas alturas era una mezcla inseparable entre la cultura pagana del pueblo babilónico y los propios judíos por lo que sentían un desprecio hacia estos últimos lo que se volvería mutuo con el tiempo por medio del engaño se ofrecieron a ayudarles para luego ser un claro obstáculo además de enviar cartas al nuevo rey persa darío para convencerlo que si les permitía reconstruir no querrían pagar tributos y se rebelarían en contra de ellos a lo que darío respondió con una proclama que detuvo todo proceso reconstructor para tristeza de aquel pueblo judío y alegría de los samaritanos esto se detuvo por alrededor de 15 a 17 años hoy en día somos parte de una gran obra no tanto a nivel temporal sino espiritual ya que lo que se establece es el reino de dios sobre la tierra lo cual es una labor de todos puesto que si tenéis deseos de servir a dios sois llamados a la obra ciertamente habrá oposición porque satanás sabe la envergadura de esta obra y hará todo lo posible para detenerla pero con la ayuda del señor saldremos triunfantes las palabras de los profetas ageo y sacarías motivaron que el pueblo saliera de la pasividad en la que se había encontrado y volviera a la labor reconstructora del templo a pesar de los esfuerzos de sus enemigos por evitarla e incluso pudieron convencer al rey darío de la legitimidad de su labor avalada por el autor a rey cero y confirmada por los antiguos registros pero el aval más fuerte fue jehová y las palabras de los profetas lo demostraban e hicieron que el gozo que sintieron cuando terminaron el templo fuese indescriptible y es de entender ya que hoy disfrutamos con ese mismo gozo la construcción de distintos templos alrededor del mundo para que todos los dignos miembros de la iglesia disfruten de las bendiciones únicas de estos sagrados edificios al participar de las ordenanzas salvadoras cruciales que nos posibilitan tener el poder para vivir para siempre con nuestras familias en un estado de interminable felicidad en estas circunstancias que se menciona a esdras que aparte de ser sacerdote era una escriba que se le menciona de la siguiente forma porque esdras había preparado su corazón para buscar la ley de jehová y para cumplirla y para enseñar en israel los estatutos y los decretos es por eso por lo que tendría una labor fundamental estableciendo los cimientos espirituales necesarios para enfrentar la oposición reinante en este contexto surge también el nombre de neemías quien fuese copero del rey persa puesto de gran confianza pero un judío devoto a jehová por lo que no podía evitar su tristeza por un jerusalén aún destruida por lo que sus oraciones se hacían especialmente fuertes reflejo del deseo de su corazón el rey pudo notarlo y le preguntó qué le pasaba y al explicarle al rey éste no tuvo inconvenientes en nombrarlo el nuevo líder de aquellos judíos en jerusalén y le dio los medios para fortalecer la reconstrucción principalmente de los muros de aquella ciudad neemías era un hombre justo e inspirado por dios lo que lo protegió ante una creciente oposición surgida nuevamente por los samaritanos dirigidos en esta ocasión por su líder san balat ellos se burlaban de los judíos y la reconstrucción de los muros pero esto no detuvo a neemías como lo describen en neemías capítulo 2 y le respondí y le dije el dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en jerusalén ciertamente no debemos dejar de confiar en el señor ya que si somos sus obreros él nos protegerá también san balat se enojó muchísimo y multiplicó los intentos para acabar con neemías y la gran obra emprendida pero éste supo cómo buscar protección entonces oramos a nuestro dios y por causa de ellos pusimos guardias contra ellos de día y de noche tuvieron que poner guardia pero espiritualmente también por medio de la oración protección que cada uno de nosotros tenemos al alcance de la mano sólo debemos derramar nuestro corazón a dios en oración y él nos escuchará indudablemente neemías lo entendía y transmitía ese ánimo a su pueblo motivándolo a no olvidar la razón de sus esfuerzos después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordaos del señor grande y temible y pelea por vuestros hermanos por vuestros hijos y por vuestras hijas por vuestras esposas y por vuestras casas así nosotros mismos no debemos olvidar porque peleamos cada día y acordamos del señor y él no sólo nos protegerá sino también a nuestras familias si tan sólo hacemos de la adoración al señor el centro de nuestro hogar finalmente y a pesar de cuánta estratagema intentó zambalat para detener la obra ya sea burlas intentos de asesinato envío de profetas falsos entre otras cosas no pudieron evitar que neemías con la inspiración y protección del señor terminará la reconstrucción de los muros de jerusalén para asombro de sus enemigos que reaccionaron de la siguiente forma y aconteció que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores y se abatieron mucho y reconocieron que esta obra había sido hecha por nuestro dios neemías entendía que los muros los protegerían de las amenazas físicas pero era necesario fortalecer un muro espiritual contra los dardos del adversario que se encontraba en la lectura de las escrituras es por eso por lo que junto a todo el pueblo para que el mismo esdras les leyese el libro de moisés haciéndolas accesible a todos e incluso preocupándose de que fueran entendidas apoyados por los sacerdotes que allí se encontraban y así sucedió lo siguiente y leían claramente en el libro de la ley de dios y explicaban el sentido de modo que entendiesen la lectura y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado todos debemos trabajar en esta gran obra con un corazón gozoso y confianza en el señor apoyados en la oración y comunicación constante y estrecha con el señor al obedecer los mandamientos de él y ser dignos obreros en su labor extraordinaria esto no significa que estaremos libre de oposición y ataques del enemigo incluso puede que sean aún más fuertes pero nada podrán hacer si hemos edificado muros infranqueables mediante el estudio de las escrituras y la nos llenará de un conocimiento y gozo únicos que nos encaminará a la vida eterna es por lo que adquiere un sentido aún más poderoso mi invitación sigamos estudiando ven sí muy bien queridos hermanos ahora viene la sección que a muchos les gusta la de la sofía pregunta pero antes y como siempre quisiera agradecerles a todos por los comentarios que nos hacen los apreciamos y les invitamos a que sigan haciéndolo igual como le invitamos a ser parte de nuestro grupo de facebook de ven sígueme con david surita donde ya muchos se han incluido incluyese usted también y puede leer muchas cosas pertenecientes al evangelio y también queremos comentarle que puede bajar esta aplicación que es gratuita que es scripture plus allí puede encontrarnos a nosotros y es un complemento perfecto para sus estudios de las escrituras y ahora vamos con el comentario de la semana pasada vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita margarita macías las escrituras me han abierto el entendimiento espiritual para poder entenderlas por medio del espíritu santo ayudándome a incrementar mi fe y testimonio del señor jesucristo y en su evangelio restaurado gracias familia surita muy bien hermana margarita tiene toda la razón y esto nos ayuda muchísimo y tiene directa relación con lo que vamos a estudiar el día miércoles en el programa de el principio de la semana que en esta ocasión tendremos como invitado a nuestro querido hermano marvin olvera y por supuesto ahora sí vamos a estudiar acerca de cuál es la importancia de las escrituras en nuestras vidas y ahora vamos con la pregunta de esta semana qué muro está protegido de la oposición de satanás escriban en los comentarios también en la y suscribas al canal y también compartan este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del evangelio